En estos instantes, el doctor Julio Seda Turbea Ayala, quien será proclamado en los minutos siguientes candidato único del Partido Liberal, hace su entrada al Salón Elíptico del Capitolio Nacional. Era saludado por el quien aspirara a la nominación del Partido Liberal, su contrincante, el doctor Carlos Holmes Trujillo. El doctor Turbea Ayala, acompañado de varios dirigentes de su partido, es acompañado hasta el estrado presidencial para saludar al doctor Gustavo Alcázar Mozón. Estas son algunas de las palabras del doctor Julio César Turbea Ayala ante la Convención Nacional del Liberalismo. Como es obvio, considero mi principal oponente al candidato conservador, merecedor de mi personal consideración. Así tengamos insalvables diferencias ideológicas y políticas que corresponden exactamente a las que separan a los liberales de los conservadores. Para comenzar, no creo en el llamado carácter nacional de la candidatura del doctor Betancourt, que es tan conservadora como la mía es liberal. Estima a mi distinguido oponente que su candidatura es nacional, porque en la época de la alternación, él, como lo hicieron otros conservadores, se vinculó a las candidaturas de los presidentes liberales. Y porque durante ese mismo periodo, cuando le correspondió el turno constitucional en la presidencia al conservatismo, él, como candidato conservador, tuvo el apoyo de varios eminentes jefes liberales, como también lo tuvieron los restantes candidatos conservadores, particularmente el doctor Pastrana, triunfador de aquel certamen. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.